Nosotros tenemos un compromiso y no podemos fallar. Es el 12 de noviembre. Hay que votar para elegir a los consejeros ciudadanos. Te conviene. Vas a ganar un representante en tu delegación. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. El consejero ciudadano tiene decisión. Dale tu voto el 12 de noviembre. Comité Central para la Elección de Consejeros Ciudadanos.